San Pedrito San Pedrito, hoy te pido que nos des tu bendición Es tu pueblo chimbotano quien te reza esta oración Libranos de todo mal, de injusticias y violencia Y que reine la hermandad, San Pedrito Pon tu mano santa en nuestro hogar Y bendice mi familia Juro que te voy a llevar Flores a tu alza Un chipote que llena de flores A ti San Pedrito Ay que bonito Un chipote que llena de flores A ti San Pedrito Cada 29 de junio Al punto, noticias